Tengo tres viejas temores, viven por la misma casa No siempre hay que discutir, ya saben de quién se trata A las tres, las quiero mucho, por eso las traigo Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y la parte de darme la, me da poder en la vida La que es la que más puede, que si no mueres no hay poco Marí colorosa, los venes, su cualidad es puro en todo Y la negra, traigo en mis venas, es así me vuelve lento Y como dijo el caballo, yo primo Hay mucho que ser, las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días, son las que me han hecho fuerte Hay aquí en la batería, me la rito junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas de viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapas, y se te acaba el corrido Pero quiero que te dé claro, que no estoy arrepentido La que es la que más se mueve, que si no mueres muy poco Marí colorosa, los venes, su cualidad es puro en todo Y la negra, traigo en mis venas, es así me vuelve lento Marí